Amigos míos, voy a decir lo siguiente y con esto me voy a referir, abro comillas, del señor Christopher Gutt, científico estadounidense. Una fuerte declaración de algo que hemos conversado en más de alguna ocasión y que ya lo conocemos. Dice él, el mercado, escucha bien, el mercado de las industrias farmacéuticas es su cuerpo, pero solo mientras está enfermo. ¿Qué quiere decir él? Que para que ellos sigan manteniendo su negocio funcionando, necesitan que haya una gran cantidad de enfermos. O sea, no están hechos para curar, más bien están hechos para crear de alguna manera nuevos clientes. ¿Cuál es la acusación que está detrás fondo acá? Es que se pregunta el mismo. ¿No será acaso aquellos que supuestamente crean remedios para curarnos, los mismos que provocan el mal precisamente para tener un mercado? Es como sucede con las enfermedades o virus computacionales. ¿No ocurrirá que casualmente cada vez que aparece un nuevo y amenazante virus computacional, al otro día está a un módico precio que supera los dos ceros en cifra, el remedio y el antivirus? Bueno, planteando esa pregunta, el bicharraco que está de moda por estos días es el E. coli. En solo 24 horas, más de 100 personas quedaron infectadas con un problema de tipo diarrea así, ulcerosa, y ya van de hecho. En Alemania, 2.400 infectados. El origen aún desconocido, sin embargo, como el pollo dijo ahí, que amerita la mayor investigación, más seria en profundidad, pareciera que la bacteria residente en este transgénico tendría que ver como con una función específica y teledirigida para provocar en los seres humanos lo que hace, ya que vive en la soya, sin embargo, no se alimenta de ella. Como que estuviera esperando ahí que llegara eso a un cuerpo humano para comenzar a efectuar la función para la cual fue modificada o creada. Ahora, según la información que salió hoy día en los diarios Alfa, se estaría descartando que viniera del brote de la soya. ¿Ahora qué están diciendo? No, no, se sabe. Se descartó los pepinos españoles y se descartó el brote de soya hoy día en la mañana. Pero no está cerrada la posibilidad de que sea una mutación provocada por el hombre. O sea, si bien las bacterias lo explicaba a un especialista, van cambiando, van mutando. Por supuesto. Tampoco es ajeno que aquí esto sea un escape de algún estudio de una guerra bacteriológica o algo por ahí. Que no es la primera vez que eso ocurriría. Acuérdense precisamente cuando se acuerdan la gripe aviar o también el AH1N1. Bueno, fíjense que, ¿se acuerdan cuando fue el presidente Obama visitó México y dijo que ya está todo bien? Y el otro día comenzó la gripe. Amigos míos, a ver, pero volvamos al cauce. ¿Por qué existen estas enfermedades? Por una causa que algunos malditos de este planeta dicen que habría que eliminar una gran cantidad de personas en un tiempo récord. Porque actualmente, con 6.000 millones de habitantes, está haciendo un mal negocio para aquellos que detentan el poder. Por lo tanto, el negocio perfecto estará entre los 2.000 millones y las 3.000 millones de personas. O sea, sobra por lo menos la mitad. Para que el sistema económico siga funcionando y sea estable. Alcance para todos. Porque ellos necesitan, ¿cómo decirlo, me voy a ver, Claudia? Inventar trabajo para que todos tengan una ocupación, para que dediquen esos esfuerzos en producir cosas que a ti te pagan dinero con ellos, pero que obviamente tiene que haber una vuelta de manos. Bueno, si es que hay mucho, se gasta más en mantener a las personas que en la devolución de beneficios. Tenemos un video que habla un poco de la creación de enfermedades y supuestas curas. Por favor. Ha contagiado la gripe por sí. Por sí, por sí, por sí, por sí, por sí, por sí. Septiembre de 2005. Desde Ginebra, Suiza, la Organización Mundial de la Salud advierte que el número de personas que podría morir por una eventual epidemia de gripe aviar y humana podría llegar a los 7.4 millones. 7.4 millones. Año 1996. La compañía biofarmacéutica norteamericana Jailit Sciences patenta el Tamiflu como medicamento contra varios tipos de gripes. Donald Ransfeld presidió el directorio de Jailit Sciences hasta el 2001. Y adivine por qué se retiró. Fue nombrado secretario de defensa en la asunción de la primera presidencia de George W. Bush. El mismo honorable presidente abocado por la salud de su pueblo que en el 2005 aprobó un presupuesto del cual 1.200 millones estaban destinados a la ex compañía de Ransfeld para elaborar 20 millones de dosis de Tamiflu. Con el fin de evitar las supuestas 2 millones de muertes en Estados Unidos a causa de la gripe aviar. Pero, ¿sabe cuántos muertos hubo en Estados Unidos a causa de la gripe aviar según la Organización Mundial de la Salud? ¿Dos millones? No, cero. Porque aquí el problema no es que hubiera enfermo. Aquí el cuento es vender un remedio, se ocupe o no. Y como ellos decían en más de algunos de sus eslogan, no hay que venderlo a la gente. Porque la gente puede que en algún momento dude, puede que no tenga el poder adquisitivo. Hay que venderlo a los países que van a comprar como gobierno, así como sistema de emergencia y nos van a comprar el paquete completo. Son grandes cantidades. Exacto. Le hago un repaso por si no entendió. Donald Ransfeld, que era el presidente de una compañía que creaba remedio, inventó esta cosita llamada Tamiflu para todas las gripes. Secretario de Defensa de George Bush. Después se convirtió en secretario de Defensa. Imagínate, si como dueño de una compañía de farmacéutica pasó a secretario de Defensa. Y él, que tenía que aprobar ciertos hitos, dijo, apruebo 1.200 millones para la creación de Tamiflu y compro para Estados Unidos y el resto de distribución internacional. Obviamente, se salió de una compañía para, de alguna manera, beneficiar a donde antes había sido presidente, porque seguramente todavía sigue recibiendo cosas por debajo. Es como cuando los presidentes abandonan ciertos negocios, pero no los abandonan de todo porque quedan a cargo de ciertos amigos, familiares, y siguen recibiendo dividendos. Y cuando dejan ser presidente, seguramente después los van a volver a recuperar. Tenemos otro video. ¿Recuerdan que en el año 1996, la compañía biofarmacéutica norteamericana, Jaili Sciences, presidida años después por el simpático Donald Ransfeld, patenta el Tamiflu como medicamento contra varios tipos de gripes? Adivinen. Casualmente, el Tamiflu es uno de los dos fármacos recomendados por la Organización Mundial de la Salud para combatir a la gripe porcina. ¿Y qué mejor manera de comercializarlo que generar una necesidad en base al miedo y a la paranoia en la sociedad? Si todavía no está claro, miremos la evolución de las acciones de Roche del 23 al 29 de abril del 2009. Un aumento más que considerable para solo cinco días, ¿no? Amigos míos, en el fondo lo que está diciendo es que si yo vendo un analgésico, ¿qué valen las tiras, cuántos, 100 pesos, las venden en los micros, todos lados? Y después, sin cambiarle siquiera el nombre, te digo que esto sirve para curar una gran enfermedad que hace colapsar el cuerpo. Y ya no la vendo a 100 pesos, sino a 1.000 pesos la tira. Y luego invento la noticia de una tremenda gran enfermedad que hay que, ¿se fijan? Siempre parte atacando grupos en cierto sector de la población muy específico que son 100 en un día, 1.000 en dos días, y generalmente ahí paran y después nunca pasa nada. Siendo que no todos necesariamente tomaron remedio, si bien todos los gobiernos ya lo compraron. Es lo que pasó en varias cosas en Chile, que hubo una poca cantidad de problemas con el H1N1, después varios se descartaron que no fuese específicamente la enfermedad, finalmente todos consumieron, y la otra gran mitad que no, no pasó absolutamente nada. Tenemos más videos, señor, para ir explicando cómo funcionan otras enfermedades. Tenemos hasta del SIDA que ha sido apuntado, quizás, como decía el pollo, un experimento de guerra bacteriológica escapado por ahí y después con las más viles excusas terminan convirtiéndolo en una especie de bacterio o agente completamente natural. Precisamente para mí luchar contra el SIDA implica luchar contra la versión oficial del SIDA, contra lo que el SIDA oficialmente está afirmando. Por la sencilla razón de que el SIDA no es una enfermedad. Es una construcción que se hizo en el seno del aparato sanitario de los Estados Unidos, la agencia CDC, Centros para el Control de las Enfermedades, por necesidades económicas y estratégicas de poder, y realmente eso es lo que está matando a la gente. Exactamente. Lo que este hombre hace es una acusación y como bien lo cataloga un documental que se hizo muy famoso en varios festivales que se llama La Casa de los Números, es que no se trata de desconocer la existencia del SIDA, sino más bien que diversas enfermedades o grupos de ellas se le asocia a un solo nombre para que, al tener un solo nombre, varias enfermedades similares, vender un único remedio o un sistema de curación para aquello. ¿Por qué? Los señores que hacen estos documentales van a alguien que no tiene SIDA y va y hace el sistema, por ejemplo en Sudáfrica, y dicen hola, vengo a hacerme el examen. Y él le preguntó, ¿usted ha tenido mareo? Sí, le dicen, ya no, no, pase, no, pase y cómprele esto, pero no me tiene que hacer las pruebas. No, no es necesario, ya tiene los síntomas. Lo que ellos necesitan simplemente es que hubiera un flujo de salida del remedio más que efectivamente curar. Espérate, y al creador del SIDA lo entrevista, o sea, al que lo identificó, digamos, al que le puso el nombre, le dicen muéstrame en este microscopio cuál es el del SIDA. Puede ser ese, le dicen, puede ser ese, ya, y le muestran otra enfermedad. Y ese también puede ser. Pero no, ¿lo puede identificar? No. El SIDA es una serie de síntomas, pero yo no puedo identificar cuál es. Nunca se ha sabido. Yo, que es el sobrenome, yo no sé cuál es. No se puede saber. No, pero yo te quería agregar un dato que tiene que ver con que efectivamente en épocas de guerra, es cuando más han surgido científicos que proponen ciertas bacterias, virus, para provocar enfermedades en el enemigo. ¿Por qué se hace? Porque tratar gente enferma es mucho más costoso, engorroso, y requiere de más gente para poder, que un propio muerto. Por supuesto. Inventar enfermedades no exactamente mortales. Es la pura verdad. Ya la media lo entendieron.